Los miércoles de criminogénesis se caracterizan por siempre tener catedráticos, gente muy muy especializada sobre temas muy especializados y hoy no es la excepción. Hablar del método del caso, no cualquiera puede hacerlo e incluso muchos abogados o estudiantes no tienen mucho conocimiento y referencia. Hoy nos acompaña un querido doctor, catedrático, amigo de criminogénesis también. Por aquí me voy a permitir leerles un poquito de la semblanza del doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien no lo conoce en el mundo jurídico. Queridos amigos, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía, maestro de Ciencias Jurídicas, doctor en Filosofía y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI, queridos amigos, integrante del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el nivel 1, y parte de la Cátedra de Argumentación Jurídica, Antropología Jurídica, Teoría Política y Filosofía de Derecho, tanto en licenciaturas como en posgrado en la Universidad Panamericana desde hace 20 años, 20 años de experiencia en la UPE, catedrático invitado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Florencia, Italia, y de la Universidad Santo Tomás, en Colombia, también de la Escuela de Derecho de la Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos. Dissertador en varios centros de estudios a lo largo de nuestra República Mexicana, así como conferencista en casas de cultura jurídica y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos 10 años fue catedrático de asignatura en el ITAM, UIA y el CUM. Queridos amigos, adentrarnos mucho en su currículum sería tardarnos la hora del programa, entonces vamos a dejar un poquito por ahí su semblanza, vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Abelardo Hernández Franco, un honor, un placer que esté hoy con nosotros, querido, de verdad, el mundo de los juristas se van ganando cada uno su lugar, y vaya que se lo ha ganado usted por ahí. Muchas gracias, y gracias por invitarme, y gracias a Criminogénesis, el espacio que me está brindando. Al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que por ahí debe estar mirándonos en este momento, la doctora Almadelia Canseco, a todos los miembros del Consejo Editorial de Criminogénesis, que también han pasado por aquí. El método del caso, ¿de qué se trata? No es fácil hablar sobre un tema como este, doctor, pero usted nos va a enseñar desde los inicios. Pues déjame platicarte dónde nace el método del caso. Por favor. Y de ahí, un poco, ¿qué ha pasado con el famoso método del caso? El método del caso surge en Estados Unidos, no surge ni en Roma, no surge en Grecia, es un fenómeno del siglo XIX en los Estados Unidos, y nace con un estudiante de la Universidad de Harvard, que se llamaba Christopher Columbus Longdale, o sea, como Christopher Columbus Longdale. Y este muchacho estudiaba en la Universidad de Harvard y pasaba mucho tiempo en la biblioteca revisando jurisprudencias y sentencias de la Corte. Y se dio cuenta que él, leyendo los libros de teoría, pues entendía la teoría del derecho, pero no cumplía con todos los requisitos de conocimiento como para adentrarse en un tribunal o llevar un asunto práctico. Cuando él está en la biblioteca revisando todos estos casos, va sacando experiencias y él propone, le propone al decano de la Universidad de Harvard de aquel entonces que se hagan libros de casos para que la gente aprenda haciendo las cosas y viendo los errores y los éxitos de los abogados que han sido exitosos en los Estados Unidos. ¿En la práctica de alguien más? Exactamente. Yo me doy cuenta cómo se hace esto del derecho, viendo cómo han practicado los otros el derecho. Incluso viendo cómo los jueces los han felicitado por hacer ciertas cosas y qué cosas no se deben hacerse, dónde se cometen errores en la práctica. Entonces, el sistema lo inventa Christopher Columbus, quien llega a ser decano de la Facultad de Derecho de Harvard y luego llega a ser decano de la Universidad de Harvard. Es decir, primero la Facultad de Derecho y luego rector. Y él implementa este sistema, lo cual estaba muy mal visto en los Estados Unidos, en ese momento, porque decían, este no está enseñando más que casuística, cuando en realidad estudiar el derecho es estudiar todos estos grandes libros de tratados, de doctrina. Con la metodología que ellos llevaban. Exactamente. Es muy parecido a lo que llevábamos nosotros en México. Nosotros llevamos teoría del delito, llevamos teoría de las obligaciones, contratos, llevamos teoría del derecho penal, pero difícilmente, y a la hora que llevamos derecho procesal, llevamos teoría del derecho procesal o derecho procesal penal, pero nunca hacemos prácticas, o la idea es que no se hacen muchas veces prácticas. Entonces, siguiendo la idea de este Christopher Columbus, él propone la creación de libros de casos para que los estudiantes y los profesores vean casos. Y dividía el grupo entre la defensa y la parte fiscal y un sector que hicieran los jueces. Y hacía simulaciones de juicios. Y se fue dando cuenta que la gente aprendía muy bien estrategias de litigación, aprendía en la práctica misma, le iba haciendo sentido cosas que en la teoría se habían estudiado, pero que no entendían prácticamente cómo se daban en la realidad. En realidad, en materia educativa se volvió significativo el conocimiento. Porque yo puedo entender algo en un libro, pero no me significa nada. Yo le pongo un ejemplo a mis alumnos. Les digo, ustedes estudiaron derecho romano, pero no saben qué es un pretor y qué es la usucapión. Yo les puedo decir que el pretor se encargaba de darle a todo el mundo la usucapión. Y me dicen, ah, bueno, ya lo aprendimos, pero ¿qué es eso? Entonces, si hubiéramos simulado una actividad de función de un pretor y la actividad misma de hacer una usucapión sobre algún terreno, o sea, tomar posición y trabajar el terreno, hubieran entendido de qué se trataba. Pero las palabras sueltas al alto vacío no dicen nada. Entonces, el gran éxito de Christopher Columbus fue crear este sistema, que te digo que alrededor lo vio muy mal la gente, pero luego otras universidades empezaron a seguirlo. Y fue un proceso que empezó a principios del siglo XX, y te diría que le llevó casi 30 años convencer al sistema educativo del derecho en los Estados Unidos que esa era la mejor forma de aprender derecho. Hoy en día no hay ninguna universidad en los Estados Unidos que no lleve el método del caso. Sobre todo en Estados Unidos, que los juicios orales, digo, lo que vemos en las películas y demás, son primordiales, ¿no? ¿Hasta dónde influye o va a influir? Ahorita más adelante nos toca ese tema con los nuevos, lo que se está implementando en el nuevo sistema de justicia. Ahí es donde está el… Pero ahorita vamos para allá, no nos adelantemos, vamos por partecitas, vamos con calma. Porque siempre más hablando de jurisprudencia, hablando de toda la parte jurídica, la parte de abogados, y hablando de principios de siglo o demás, más en siglos pasados, pues era como ciertas partes, incluso la sociedad los veía de forma diferente a como se ven ahorita los abogados, como algo más normal. O sea, como personas que de verdad tenían una seguridad extrema y de repente que alguien viniera a revolucionar con un nuevo método, una nueva forma de hacer las cosas, tratar de implementar algo, pues yo me imagino que tendría que suceder algo similar ahorita para poder causar un revuelo semejante. Bueno, hace algunos años en la Ciudad de México se dieron cuenta que el sistema educativo del derecho tuvo una transformación muy importante. Déjame comentarte que desde principios del siglo XX, la educación jurídica… Bueno, pensemos que nuestra educación jurídica tampoco es tan antigua como pensáramos, porque sabemos que existió la Real y Pontificia Universidad de México, pero pensemos que también hubo largos periodos en la historia de México que no hubo universidad, cerraron las universidades, la Real y Pontificia Universidad, que luego ya continuará la nacional, en realidad dejó de existir una temporada, y que pensemos que desde la guerra de reforma de Juárez y Conforto, a Porfirio Díaz no había escuelas de derecho, no había práctica jurídica académica. Es Justo Sierra y el grupo de científicos de Porfirio Díaz quienes abren la Escuela Nacional de Jurisprudencia y que a principios del siglo XX hay una decisión de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de un grupo de profesores que se identifican con la tradición porfirista, esta decisión se da en la Revolución Mexicana, la Escuela Nacional de Jurisprudencia se considera seguidora de Madero, mientras que un grupo de profesores un poco más, diríamos, reaccionarios o carcas o más al modo conservador. A la antigua, por decirlo. Exactamente. Digo, para decirlo de modo coloquial. Bueno, eran los que querían que regresara Porfirio Díaz a la presidencia y conservar el sistema jurídico tradicional del siglo XIX. Ellos forman en su momento histórico la Escuela Libre de Derecho. Entonces en México se estudiaba el derecho en la Escuela Libre de Derecho o en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y pensemos que hasta los años 50, 60, 1950 y 60, empiezan a surgir escuelas como la Iberoamericana, la SAIE o la Panamericana, que la UP nace en 1970 como escuela de derecho. Antes, ¿qué había? Estas dos grandes escuelas para estudiar derecho y el método que se seguía estudiando era el método de teorías y el método de ejemplos que daba el profesor, se revisaban los códigos civiles, el penal, el código de procedimientos penales, se revisaban las teorías, incluso algunas lombrosianas, ¿no? La teoría lombrosiana en manera general. Ay, hablando del señor que decía que nosotros no pensábamos, ¿verdad? Por ejemplo. Empezando desde ahí. Nuestro sistema de justicia penal realmente tiene una historia tradicional del siglo XIX y durante principios del siglo XX no se daba. ¿Cuándo empieza a darse la revolución en materia jurídica y en materia educativa? Tiene que ver con el desquebrajamiento del partido monopólico en el poder. Porque, otro dato importante, prácticamente el 90% de la gente que salía de esas dos escuelas de derecho entraba a trabajar al sistema político mexicano y entraban con el gobierno y obviamente con el partido en el poder. Y era como de ley. Exactamente. Era como... Los forma ya para traerlos a trabajar. Ya sabías que iba para allá. Y había algunos abogados solitarios que trabajaban por su cuenta. Independientes. Eran independientes, pero era mucho menor el número de abogados que hacía eso. La experiencia interesante vino cuando en el gobierno de Salinas de Gortari se lleva a cabo la privatización de muchas empresas del gobierno y se va a hacer el Tratado de Libre Comercio y se hace toda una apertura en la que el derecho ya no está restringido al conocimiento de las necesidades de la política estatal. Incluso a la hora de hablar sobre contratos internacionales o a la hora de hablar sobre cómo se va a llevar la incorporación de México a la globalización hay que pensar en nuevos modelos jurídicos y nuevos modelos legales. De hecho, el sistema penal acusatorio está llegando con una distancia de tal vez 20, 30 años de distancia que debió haberse implementado en esas reformas. ¿Es un desfase de 30 años? Bueno, sí. ¿Pudiera decirse? Podríamos decir porque, de hecho, lo que hemos visto en 30 años ha sido esa desaparición de la antigua estructura jurídica y la implementación del nuevo sistema jurídico. Y lo que empezó a ocurrir a partir de los años 1985 y no me dejarán mentir los académicos que vivieron esto la Universidad Nacional y las universidades privadas entraron en la gran crisis de cómo, qué materias, qué cómo y qué materias hay que dar en nuestra nueva estructura jurídica internacional y de apertura democrática. Porque también hay que decirlo, aunque se dio una continuidad todavía de dos presidentes, Salinas y Cedillo, se está dando una apertura democrática muy importante que le ha dado participación al Partido Acción Nacional de llegar dos secciones a la presidencia y actualmente el presidente que tenemos es un presidente que salió de un sector político, aunque tiene su origen en el PRI, su sector político se consolida en una tradición de izquierda. Entonces, que no nos cuenten que no es democrático México. México sí ha vivido una experiencia democrática en los últimos 20, 30 años. Y el sistema jurídico penal también tenía que transformarse junto con todas estas reformas. Y claro, entramos en unas reformas educativas y obviamente en unas reformas en las que tenemos que pensar nuevas maneras de educar para estas formas internacionales. Guardando las distancias, guardando las formas y disculpándome los barbarismos que suelo lanzar de repente por aquí, ¿esto que sucede en México en ese tiempo se podría equiparar un poquito a lo que sucede cuando empiezan a implementar en Estados Unidos este método diferente de hacer las cosas? ¿Pudiera ser un poquito parecido? De hecho, así es como se está dando. Te voy a decir en materia jurídica qué es importante y qué factores son determinantes. Como lo has dicho, yo trabajé mucho tiempo en una universidad, fui secretario académico en una universidad y a mí me solían preguntar, bueno, usted, ¿quién considera que es su principal competidor? ¿La SAIE, la libre derecho, la nacional? Y yo les decía, mira, en realidad el mayor competidor que tenemos es Harvard, Yale y Oxford. Y me dice, ¿no va a ser usted payaso? ¿Cómo va a ser posible? Guardemos nuestras historias. Tu universidad, sí, claro. Yo le digo, mira, tan sencillo como esto. En este momento, en México, grandes corporaciones y grandes despachos, hay despachos internacionales, ingleses, norteamericanos, que tienen sedes en México. Y ellos tienen abogados que salieron de esas universidades y hacen estrategia. Empresas corporativas como Walmart, México, McDonald's, todos ellos tienen abogados mexicanos, pero también tienen estrategas financieros y estrategas jurídicos que vienen de esas grandes universidades y están en México. Entonces, un estudiante de derecho, en realidad, si piensa que su campo de trabajo solamente es quedarse en México y en un municipio determinado, pues está perdido, porque el mundo está globalizado y el trabajo del abogado se extiende a varias partes del mundo. Entonces, el mejor estudiante de derecho es el que, aparte de saber derecho nacional y hacer su trabajo en México, puede ir a cualquier otra parte del mundo, comprender el sistema jurídico y operarlo de una manera estratégica. Los grandes estrategas de los corporativos internacionales no salieron de las universidades nacionales, salieron de universidades extranjeras. Entonces, los estudiantes de derecho mexicano se están compitiendo con ellos en un campo real en el que estamos. Hoy en día, se está llevando a cabo el juicio del Chapo de Nueva York. Así es. Y estamos más pendientes que cuando se llevaba a cabo aquí. Y sin embargo, es muy importante porque lo que vaya a pasar allá, también se tendrá que ver aquí, porque el Chapo todavía tiene procesos por cumplir en México. Aparte de que todo lo que, obviamente todo lo que dice allá, hablando económicamente, allá les da gripita y acá nos da pulmonía. Exactamente. Eso es exactamente lo mismo en el mundo jurídico. Entonces, el abogado mexicano, a la hora que empieza a llevar otra vez un asunto del Chapo, no puede pensar que no está eso vinculado con, o sea, el asunto que va a llevar aquí el proceso, no está vinculado con aquel proceso. Tiene que tener esta apertura de entender cómo se ha trabajado allá y qué habrá que trabajar acá. Y sobre todo porque nuestro sistema penal acusatorio se ha, ha cobrado una especie mimética de semejanza con el sistema americano. Así es. No es absoluto, pero sí existe ya una gran afinidad que además tiene que ver con la vinculación territorial y con la seguridad de la zona. La región se siente más segura, aunque es un trabajo todavía por cumplir, porque el Plan Mérida está trabajando en toda esta área. Y una de las funciones importantes, o uno de los elementos importantes de todo el Plan Mérida es el sistema penal acusatorio. Y obviamente hay que preparar a la gente para el sistema penal acusatorio. Y como es otra forma jurídica, es otra forma de razonamiento, hay que pensar cómo educar y cómo formar en nuestras nuevas formas lógicas de pensar el derecho penal. Por eso es tan importante. Yo he platicado con compañeros catedráticos de diferentes, que han tenido la fortuna de que se sienten aquí y la pregunta era esa. Los ocho años que dieron dieron para implementar este nuevo sistema, pues la mayoría dice que no lograron el cometido. ¿Hasta dónde también este nuevo método o este método del que estamos tratando en el programa el día de hoy es tan importante para que los nuevos, los estudiantes, los nuevos abogados tengan un chip diferente? Porque a veces les decía yo, bueno, hasta cierto punto, las políticas van a cambiar, pero hasta dónde también tienen que cambiar la forma de pensar de los juristas, más los que ya tienen mucho tiempo para cambiar ese chip que no es tan fácil, doctor. Fíjate que, te voy a decir dónde está el principal problema de la educación del método del caso en México. Que tenemos pocos académicos que hagan los casos y armen los casos. La academia tiene que dar cobertura y satisfacer una demanda educativa muy grande. Entonces, pensemos que yo contrato profesores, yo universidad contrato profesores y pues yo les tengo que proveer del material y de los contenidos de lo que tienen que dar en clase. Claro. Ahora, si yo no tengo casos para que él lleve a cabo el método del caso, pues lo más que podrá tener a lo mejor son los libros o los manuales que hay a la mano, pero lo que tienen que hacer las universidades y lo que tienen que hacer los nuevos sectores educativos en desarrollo es crear los casos y desarrollar el análisis de qué competencias se están desarrollando cuando se están estudiando cada uno de los casos, qué temas, porque a final de cuentas con los manuales sabemos cosas, pero nos hace falta saber hacer las cosas. Y hasta dónde realmente ayuda el manual. Bueno, recordé ahorita nuestro querido doctor Duvalier que también en un miércoles de criminogénesis estuvo aquí con nosotros y me decía, como comentábamos al respecto y me decía, del catedrático que llega y da su clase de acuerdo al mandamiento que trae ahí sin importar el alumno, y de repente uno se va formando y acostumbrando de otra manera y llega y imparte su clase con un procedimiento pero también le va poniendo de su cosecha porque sabe que tiene que evolucionar y de repente pasa que el alumno dice, no, usted está brincando y no debe de dar, hasta dónde también sucede así, también hay renuencia a veces por parte del alumno de aprender algo nuevo. Existe efectivamente una resistencia al cambio porque es así como ha venido operando, cuando tú le pides al alumno que cambie su dinámica educativa se sorprende y dice, no, pues a mí me dijeron que yo nada más me aprendiera lo que el profesor daba en clase y que me lo preguntara y si lo respondía tal como él me lo había dicho pasaba, y usted me viene a cambiar la dinámica y usted me viene a cambiar la dinámica pero mira, te voy a decir qué tan complicado es dar este paso haz de cuenta que yo tuviera como misión enseñarte a manejar y te enseño las partes del automóvil el automóvil mismo el motor cómo funciona toda la mecánica del automóvil hay una gran teoría de tecnología automotriz y luego te doy el manual de manejo ¿no? donde debes de apretar el clutch cómo se enciende cómo se deben utilizar las luces intermitentes para dar vuelta lo básico del tablero que hay que aprender exactamente y cómo echar a andar el automóvil sí, claro e incluso te puedo dar un manual de buena conducción te puedo dar el reglamento de tránsito y te puedo hacer un examen de memoria de todo lo que hay en el libro pero hasta que no te subas al coche querida arranques y vayas manejando no vas a aprender a manejar por supuesto ¿cuántas veces yo creo que te pasa a ti me pasa a mí le pasa a todo mundo a toda la gente que nos está viendo ¿cuántas veces te dan un teléfono celular nuevo y lees el manual? lo que haces es empezar a apretar los botones para ver y vas aprendiendo a manejar el teléfono esto es solamente los orientales querido primero el manual pero en realidad uno aprende haciendo las cosas la práctica entonces ¿cómo te enseño yo a pararte en una sala de juicios? ¿cómo te enseño yo a hablar en una sala de juicios? ¿cómo te enseño a responder una respuesta o una pregunta insidiosa o una 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 afirmación o hacer una pregunta que ahí digo lo estamos viendo los mayoneros ay perdón queridos colegas pero si no sabes elaborar ni siquiera una pregunta ya ahí estamos mal debes de saber qué te están preguntando y cómo responderlo pero en tiempo real no puedes decir déjemelo un par de días voy a mi casa lo trabajo en el gabinete y te lo regreso eso no puede ser el interrogatorio contra interrogatorio y recontra interrogatorio esas son cosas que aprendes a hacer sobre la marcha y eso es de argumentación jurídica y retórica que también esa parte usted le el día de ayer tenía una una plática con una persona que está en un cargo administrativo y me dice bueno y dónde les vas a enseñar a Tienza y a Robert Alexi le digo yo no les enseño teoría de la argumentación yo me dedico a la capacitación de ministerios públicos lo que les enseño es argumentar si yo quisiera darles una teoría de Robert Alexi o de Manuela Tienza hasta se las doy en línea y les mando para que lo lean en su cuenta pero qué caso tiene lo que necesitan saber es aprender a precisamente argumentar y a interrogar y contrainterrogar en la operación misma y estar ahí porque tiene mucho que ver yo les he comentado a quienes nos acompañan hasta donde también influye mucho puede ser el mejor abogado del mundo o de México para no irnos tan lejos pero si no tienes ese carisma esa forma para ser docente no le transmites a tus alumnos nada así es y pasa mucho y no vamos a decir nombres pero pasa mucho entonces hasta donde también influye esta convicción que se la transmites se la transportas a tus educados a tus discípulos para crearles esa confianza porque eso viene desde la escuela así es y el papel del instructor es muy importante el profesor es muy importante porque es una figura que nosotros se ha descubierto que nosotros tenemos unas cosas que se llaman neuronas espejo y nosotros un poco aprendemos viendo qué es lo que están haciendo otros y precisamente esto es bien interesante porque el aprendizaje se da cuando tienes un modelo a seguir en lo que quieres aprender bueno esto esto es muy importante porque tiene que ver tiene que ver con que el método del caso o la práctica del caso tiene que hacerse en tiempo real con gente que sepa hacer las cosas en tiempo real claro es como aprendo a imitar con el grupo imitando al grupo ocurre mucho con los monos el mono ve que hace el otro y empieza a imitarlo las expectativas que nos generamos ocurren con ese sistema pero es también como aprendemos las cosas el cambio de paradigma de los 100 monos que nos repiten y nos repiten y creo que ahí funciona a eso voy exactamente es el nuevo paradigma que tiene que ver con las nuevas formas de pensar y hacer y como catedrático como logras adentrarte cuando cuando no es lo mismo darle catedra a un grupo en licenciatura a los primeros semestres que ya darlo en maestría o en posgrado ah bien esa es una pregunta bien interesante la que estás haciendo sí porque el método del caso funciona muy bien en educación continua donde la gente ha salido de una etapa de formación y ha tenido algo de práctica porque el éxito del método del caso es que la gente tenga experiencia acumulada un estudiante de primer semestre primer cuatrimestre primer año no tiene experiencia acumulada no tiene de dónde echar mano exactamente habría que pensar esto incluso desde el principio estuve escuchando hace unos días que muchas escuelas de medicina consideran muy valioso que los estudiantes que van a entrar a la escuela de medicina hayan tenido una experiencia de un año o de unos meses en enfermería o ser paramédicos por ejemplo que hayan tenido una experiencia previa a la experiencia profesional yo creo que las pasantías para alguien que va a entrar a estudiar derecho tendrían que empezar incluso desde las preparatorias habría que pensar no sólo el propedéutico pura teoría sino la práctica real exactamente así como los médicos van a los hospitales o los paramédicos que todavía no tienen la licenciatura están participando y llevando a cabo la actividad del día a día sería bien interesante que un estudiante preparatoria estuviera ya asistiendo a algunos despachos a la corte o a los tribunales y ver la experiencia de un proceso jurídico hasta el olor es diferente porque son cosas que se quedan grabadas ahí tú vas a querer estudiar en el lugar donde sientas que el ambiente va contigo aquí le voy a comentar algo gran parte del éxito que tiene el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico aquí en ADEC es que se dan diplomados en diferentes áreas manejando las ciencias forenses se dan diplomados y hay chicos que están estudiando la prepa y ya están estudiando algún diplomado y muchos con base a lo que aprenden o sienten o perciben en un diplomado porque muchos llevan mucha práctica aquí en el instituto se deciden por estudiar bueno esa es una cosa fantástica es un descubrimiento muy importante que las universidades no han terminado de entender deberían empezar a hacer sus prácticas ayudar a hacer prácticas profesionales a los estudiantes de bachillerato de CSH porque de allí van a ver ahí se abran todos los temas de deserción y de vocación y te ahorras la clase de orientación vocacional porque en realidad los mandas a practicar exactamente y ya deciden hacia dónde quieren así es no solamente es ver el lugar donde vas a estudiar tiene que ver con las instalaciones hay gente que prefiere ir a una cafetería que ver un buen salón de clases pero también yo creo que ves el ambiente de la profesión y cuando conoces el ambiente de la profesión dice si quiero o no quiero esto para mí eso es bien importante que sientas tú el ambiente en el que te vas a mover y desarrollar mencionaba hace un momento la parte hablando de medicina y hace poco tiempo comentábamos al respecto yo creo que viene acaso la comparación donde alguien que estudia medicina pero que siempre ha estado en la teoría o a través de un escritorio no puede palpar el dolor de un enfermo no por supuesto que no y entonces obviamente entonces da lo mismo un juez que no ha tenido toda la práctica que solamente el escritorio desde mi humilde punto de vista tampoco puede palpar lo que está sucediendo en un caso más hablando de casos complicados yo creo que cualquiera preferiría que una partera que tiene experiencia en los pueblos pero no estudió medicina exacto pero sabe como nacen los niños que atiende un parto que un muy buen estudiante de la carrera de medicina que tiene 10 cerrados pero nunca ha llevado que nunca ha tocado sangre exactamente y pasa ¿no? pasa este cliché que hemos visto en las películas que los estudiantes pero la primera vez que van a una morgue o la primera vez se desencantan y se desmayan y desertan y demás es una diferencia enorme es una forma de equiparar lo que sucede y es exactamente lo mismo en el mundo jurídico el método del caso por eso es muy importante implementarlo y a nivel a nivel licenciatura se puede dar ciertamente pero no en la complejidad que se da en un posgrado o en un centro de capacitación para personal especializado que ahora me gustaría presentar ahorita te comento una experiencia interesante que hemos tenido con la Universidad Federal y que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con el doctor Alejandro Carlos por ejemplo en el caso de lo que era la Procuraduría General de la República hoy la Fiscalía General tenemos la idea de crear bueno de hecho la ley actual actualmente la ley orgánica de la Fiscalía señala que hay que crear equipos de investigación y litigación y la capacitación tradicional que se había dado en las instituciones era lo que hace un perito lo que hace un policía por su lado y lo que hace un ministerio público pero no existía el trabajo integrado y una capacitación integral de tal modo que todo el mundo hacía su parte y la abandonaba para que el otro la tomara en el momento que tenía que utilizarla pero nos dimos cuenta con algunas prácticas montamos un programa de capacitación integral entre Policía Federal la Policía de Investigación de la PGR y algunos peritos y ministerios públicos en un centro que se llama que es conocido popularmente como La Muralla en San Juan del Río Querétaro que es la escuela de la agencia de investigación criminal y lo que hicimos fue a través del método del caso dar casos en donde el trabajo comenzaba en cómo ser el informe policial homologado cómo redactarlo y dárselo al ministerio público para que comenzara armar una carpeta de investigación lo que nos dimos cuenta Delia es que en su vida habían trabajado juntos la mayoría de ellos hacía su trabajo y entregaba el documento al ministerio público o el perito llegaba le daba su trabajo pero no había un trabajo interactivo y en equipo entonces se hace cuenta ese descubrimiento que representa para ustedes pues que que hay una carencia de trabajo en equipo y que obviamente ni siquiera cruza de información a veces se deslindan bueno cruzan la información pero no directamente entonces cada uno deslinda su responsabilidad diciendo yo hice mi trabajo hasta aquí y ahí te va y tú hasta allá claro y parecería que el ministerio público que es el que luego va a juicio va solo pero en realidad son los que integraron malos expedientes porque ya saben quienes echamos la culpa y los medios así funcionan aquí lo que es bien interesante es que hay policías que han estado en las simulaciones de audiencias y ven cómo van los procesos y en ciertos momentos le dice por ejemplo policía federal le dice al ministerio público oiga ¿por qué a la hora de interrogarme como testigo de lo que pasó ¿por qué no me pregunto mejor esto esto y esto que hubiera servido más para lo que usted está buscando en estrategia de litigación y el ministerio público queda sorprendido porque dice jamás me hubiera ocurrido esa retroalimentación se logra con el método del caso porque te das cuenta que uno descubre que le hace falta ese gran faltante de nuestra justicia se dan cuenta que está ahí claro es muy importante la capacitación individual de cada uno de ellos pero el trabajo en equipo que es el que va a lograr y cerrar la pinza de todo el trabajo procesal el compartir las experiencias y las visiones que obviamente desde diferentes ángulos por supuesto no porque seas perito tu trabajo está desligado de lo otro tú no acabas con un informe de peritaje incluso vas a ir a juicio bueno vas a estar en el juicio y vas a dar testimonios o vas a ser entrevistado sobre lo que hiciste y también ahí es la importancia de los peritos querido doctor que ya lo que hablábamos de si un licenciado en su primer juicio no sabe qué decir porque no ha tenido la práctica profesional un perito a veces menos y a veces claro porque ellos dicen yo soy médico yo te estoy dando mi informe médico a mí no me pidas que hable en público no me pidas que hable en público y menos delante de un juez o me van a contrainterrogar y si hay medios y si hay personas ¿cómo debo responder en un contrainterrogatorio? esto de LIA no se había hecho y es bien importante dar una capacitación integral y esto solamente lo puedes lograr a través del método del caso y esta parte donde no hablamos mucho porque guardamos ciertas cosas ciertas distancias pero de repente que nos comparta que todo esto ya se está llevando a cabo dentro del sistema judicial y que se están dando cuenta pues eso nos hace albergar esperanzas a todos nosotros que se están descubriendo cosas que van a ayudar al nuevo sistema de justicia no para implementarlo como quisiéramos pero así para empezar a caminar más pensemos que será un camino tal vez largo pero ya dimos el primer paso y las universidades creo que también tendrían que no solamente migrar sino que tal vez el tránsito a este sistema obviamente con sus límites porque falta la experiencia de los muchachos pero a través del método del caso ellos pueden aprender muchas cosas que fue lo que es la gran lección de Christopher Columbus Longdale que decía bueno yo leo casos y entiendo y claro en vez de tomo la clase con un profesor me da lo que viene en el manual si aparte me dieran un pequeño caso trato de resolverlo con lo que me dio el manual pero a la hora de llegar a clase puedo preguntarle el manual ya no me alcanzó para resolver esto de esta otra manera ¿qué hago en esos casos? entonces una clase se vuelve mucho más valiosa porque quiere decir que el muchacho está retroalimentado la muchacha está dándose cuenta que hay cosas que la teoría no le da y la experiencia del docente se vuelve más valiosa porque es donde puede resolver un problema directamente y es por empatía donde se da este conocimiento ¿se ha tomado en consideración en algún momento aquí en nuestro país como vemos que sucede en las películas y series norteamericanas donde precisamente estudian casos anteriores y lo traen a colación en un juicio como antecedente y con base a esto se logra resolver o avanzar aquí en México ya se ha llegado a algo similar estamos en ese proceso yo creo que todavía tardará unos años en que las universidades y los centros de capacitación o de formación profesional logren tener ese perfil y también muchos de los que se dedican a estudiar y a compartir su conocimiento en libros porque veremos recopilados ahí que sirvan también para los estudiantes para interactuar un poco más con los profesores pudiera ser mira es muy interesante ahora que estamos en este espacio que Minogénesis me parece que es una revista muy interesante porque el articulado que tiene no es teórico habla sobre experiencias reales exactamente y es investigación aplicada diríamos es investigación sobre cosas que si ocurren claro no es como otras revistas y te lo dice alguien que estuvo encerrado más de 20 años en la academia trabajar material al alto vacío yo después de 20 años estaba en una universidad me di cuenta que había información que es muy valiosa pero no toda es practicable o no toda es pragmática y la gran pregunta que se hacía me decía yo la pregunta bueno ¿por qué no vienen de tal lugar o de tal lugar a pedirlos información? somos investigadores y claro lo que pasa es que no iban porque los investigadores de las universidades no tienen experiencia en esas áreas de investigación y aparte se vuelven como perdón por la expresión pero como guetos como que se cierran y entonces eso es todavía más complicado claro porque son los grandes sabios fuimos los grandes sabios de conocimientos teóricos abstractos pero eso no quiere decir eso no quiere decir que no podamos tener esa experiencia la corte tiene un sistema de semanal judicial de la federación tiene un sistema informático en el que podemos contar con las resoluciones judiciales los precedentes jurisprudencias sobre cada uno de los temas que se van viendo uno de los muy interesantes y que se lo he mencionado aquí es al cansancio a mi querido Alejandro Carlos Espinosa que es estudioso en derecho militar este resolutivo que da la corte interamericana sobre el caso Radía Pacheco que viene a cambiar y a voltear y a voltear de cabeza a nuestro país en esa situación digo que la gente lo conoce y está perfectamente detallado en el número si no me acuerdo el número 12 de criminogénesis y no como teoría sino como una práctica exactamente hablando de los casos bueno eso también quiere decir que los sectores de investigadores tienen que atender a esas prácticas y los mismos alumnos porque realmente queridos amigos de verdad si el promover la revista criminogénesis como vino dice el doctor Juan Abelardo Hernández Franco es precisamente porque lo que nos comparten cada uno de los académicos que escriben los artículos en ellos realmente no son tan grandes y les dejan muchísimo como libros de consulta más que una revista que me dice Alejandro que le pusieron revista pero es un libro como libros de consulta hasta donde estos casos reflejados en la revista criminogénesis le pueden ayudar a un estudiante yo creo que es material muy interesante de primera mano que incluso es sugerente para temas que uno jamás hubiera pensado dentro de un manual de derecho penal o derecho penal penal aparte algo que me encanta es que citan todas las fuentes entonces esto también es muy interesante porque si a un caso en especial me interesó pues ya con la fuente citada me voy a ella y abrobo más si eso es lo que necesito hablando de estudiantes o incluso de personas que les gusta aprender y leer de primera mano casos interesantes y que muchos de los que los escriben pues son los que los llevaron a cabo muchas veces eso es lo valioso en una escuela de derecho una escuela de negocios lo que es más valioso es que te dé clase o que te explique el caso quien llevó el caso el actor principal uno de los actores principales yo creo que es muy interesante la revista Criminogénesis en ese sentido porque si detona el interés por temas muy prácticos y muy aterrizados y da ahora si que da da enseñanzas que fueron prácticas o de la práctica no teorías al alto vacío que ocurrieron y que nada más se quedan por ahí en quimeras y que suenan bonito en el libro pero realmente en la práctica volvemos no abonan mucho pues aquí ya tenemos muchos saludos queridísimo doctor manda saludos la maestra Laura Sánchez Montiel que todos los días nos mira la doctora Almadelia Canseco Guzmán que lujo saludos cordiales al invitado la licenciada Anselma Orizaba Sánchez gracias queridísimas saludos manda felicitación invitado de lujo dice le manda un abrazo ella también es abogada de la UNAM queridísima Anselma el maestro Juan Salazar también manda saludos el maestro Cosme Licona doctor Juan Abelardo cómo podemos lograr una educación significativa en la enseñanza del derecho uy eso es un gran tema Cosme eso es para otro programa querido maestro Cosme pero a ver hay he estado trabajando y es un gran tema que tiene que ver con lo que Jan Piaget llamaba la psicogénesis es un docente puede saber muy bien que está dando él y tiene un conocimiento muy bueno pero Piaget también se da cuenta que los alumnos la enseñanza les es significativa y aprenden son dos procesos distintos una cosa es lo que se enseña y otra cosa es de lo que me están enseñando qué puedo aprender o hasta dónde puedo aprender depende de el desarrollo psicogenético que llamaba Piaget para poder entender de qué me están hablando Piaget dice hay mentes que han sido educadas si una mente pasó sabe leer sabe escribir sabe analizar un texto obviamente podrá tener acceso a ser significativo a cualquier aprendizaje abstracto pero si yo no tengo ese hábito de leer escribir o por ejemplo saber algo de álgebra matemáticas si yo pasé muy mal mis materias en la secundaria ese tipo de cosas científicas mi capacidad abstractiva no se desarrolla plenamente entonces si alguien llega y me habla de una cosa abstracta no la voy a entender no la voy a entender y aquí hay dos opciones buscar un programa para que los alumnos desarrollen esas capacidades abstractivas que hay muchas formas de hacerlo o la otra hay quien me dice que es bajar el nivel pero en realidad no lo bajas lo que haces es adecuarlo a condicionamientos psicogenéticos que la gente pueda aprender y que les hace significativos para poder lograr esa evolución exactamente pero para esto hay que ver los estadios psicogenéticos y ver cuáles son los límites hay estudios bien interesantes de Lev Vygotsky y que luego compartieron Piaget y Alexander Luria discípulo de Vygotsky y se dieron cuenta que un estudiante que no lee imagínate un estudiante de derecho que no lea le va a costar mucho trabajo la carrera de derecho es como los periodistas que no leen como los periodistas que no leen o un estudiante de derecho que no le gusta escribir exacto pero no los apuntes de clase que haga ensayo que practique no le va a ser significativo una educación abstracta es muy difícil yo creo que esto es bien importante ¿cómo se logra un aprendizaje de lectura abstracta? leyendo algunos autores clásicos lo que hace que el autor sea clásico es que le permite al estudiante desarrollar una inteligencia de menos abstractiva a más abstractiva y que luego decimos que son los que menos caros son los libros mira aquí tienes un clásico que es Platón en Estados Unidos por ejemplo se han dado cuenta y hay lo que son los clásicos Tom Sawyer Moby Dick te diría que un libro que amplía los de Agatha Christie hablando de resolver de resolver es claro por supuesto bueno Alfonso Reyes era abogado y él tiene la colección bueno si vas a la capella Alfonsina te das cuenta que él tiene la colección completa de Agatha Christie e incluso la que decía que lavando los platos es donde se le ocurrieran las historias bueno hay libros de casos que mandaban traer de Estados Unidos y Alfonso Reyes analizaba los estudios de casos y los resolvía todo esto amplía la capacidad abstractiva de una persona por supuesto entonces ¿cómo lograr que la educación sea significativa para un alumno? primero hay que ver qué nivel de abstractividad tiene un alumno eso lo sabemos por los exámenes de admisión o por los exámenes psicológicos que le hacen a los estudiantes y hay que ver los perfiles y la deductiva querido que es tan importante ahí detectas qué tanta capacidad inductiva y deductiva tiene así es y qué tan desarrollado tiene el pensamiento crítico esto es bien importante entonces en la medida que los estudiantes no tengan desarrollados los pensamientos críticos pues difícilmente van a entender una materia con tanta complejidad como el derecho por aquí Onésimo Reséndiz nos dice es muy interesante cómo y de qué manera poder desarrollar la mente esto es muy interesante y me interesa su comentario licenciado y vuelve en otro párrafo perdón doctor Abelardo saludos estas son buenas estrategias para un perito en la materia son muchos los factores que se presentan y le manda saludos por aquí y Cosmelicona está feliz porque la enseñanza del derecho penal doctor hasta dónde ayuda hasta dónde ayuda y aquí me voy a tomar el atrevimiento doctor Alejandro Carlos Espinosa porque yo tengo un libro aquí que ya en un momento se los mostré queridos amigos se los mostré y que y que no estaba preparada pero yo siempre tengo mis cosas por aquí y yo les decía hace poco que para aprender para aprender y para enseñar no necesitas unos librotes así del tamaño del mundo el doctor hace poco tuve el honor de estar con él en el Inasipe donde presenta este libro por fin lo presentó después de qué edición era esta la tercera edición y por fin lo presenta el público y no lo presentaba porque así como llega así como pone caliente se desaparece queridos amigos pero la mente jurídica el razonamiento jurídico y sus formas de expresión argumentativa es precisamente de lo que nos estaba hablando por eso me acordé y lo bajé doctor querido hasta donde mucha de la experiencia y hablando de método del caso también viene implícito en este libro que de apariencia pequeña pero sin embargo queridos amigos es un libro que está diseñado bueno lo preparé para justificar la necesidad de cambiar el paradigma educativo hablando de estos cambios que necesitamos sobre todo claro la gran pregunta que yo me hacía como secretario académico de la facultad de derecho en la que estuve era cómo hacer que la educación fuera significativa y bueno yo revisaba planes de estudio y programas pero tenía que meterme al aspecto del cognitivismo jurídico de la epistemología jurídica sí para poder explorar las metodologías que hacen que un conocimiento jurídico sea significativo y eso bueno me llevó por varias partes del mundo a ver cómo se enseñaba derecho y digamos que la la síntesis de toda la investigación se plasmó en este pequeño libro que se llama La mente jurídica y créanme queridos amigos y no es fácil yo hace poco le preguntaba que en línea no se consigue todavía en línea o si ya está en línea creo que ya tiene alguna creo que ya se intentó hacerla en línea pero la verdad es que no no me he metido a la editorial pero queridos amigos La mente jurídica de verdad súper súper hiper recomendable y en miércoles de criminogénesis perdón doctor Alejandro Carlos pero creo que era necesario conocerlo doctor precisamente en esta en esta presentación del libro a mí me quedó muy marcado y tomando a consideración del tema del tema del que estamos hablando una anécdota que nos comenta sobre John Lennon y la música si se acuerda de ella no la puede compartir por favor yo no voy a meter para que la entiendan ellos porque eso es muy 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 interesante yo creo que hablando de casos y de prácticas creo que te refieres a una anécdota que contaba George Martin que era el productor de los Beatles de hecho él se dedicaba a la orquestación de la música de los Beatles y cuenta George Martin que en una ocasión llevó a John Lennon a su casa lo invitó a su casa y le puso una pieza de Debussy una fantasía Daphne y Clough dura más o menos 15 minutos la obra y que se la puso a John Lennon y John Lennon la escuchó atentamente y terminando la pieza le preguntó George Martin ¿qué te pareció? y Lennon respondió es muy bonita pero no me acuerdo del principio y lo que Martin dice claro una mente que toda su vida ha estado escuchando canciones de dos minutos dos minutos y medio se habitúa a una comprensión corta y pequeña pero eso no lo hace menor realmente ¿cuánta gente notaría canciones de los Beatles y lo que tiene son esas pequeñas melodías como Hey Jude o Yesterday todo el mundo recuerda esos pequeños fragmentos musicales que es la genialidad de los Beatles y sobre todo los coros que son muy cortos pero claro hacer una obra variada extensa eso no está en el campo de los Beatles creo que lo más lo más que llegaron a hacer eran cuatro minutos y medio cinco minutos siete minutos ya después con las que hicieron con la Sinfónica de London pero ya ya es otra cosa pero son muy contadas incluso en ese sentido esto viene mucho con lo que platicábamos no es que yo no tuviera una capacidad inferior tenía una capacidad muy desarrollada en su nivel pero no desarrollaba obra compleja entonces esto va muy de la mano con lo que platicábamos de los estudiantes de derecho porque hay una cosa también bien importante y esto complementa la pregunta que hiciste y que me están haciendo a través de las redes si alguien escucha música clásica en general escucha Mozart a Bach a Beethoven y habituó a su mente a tener esta amplitud mental por analogía la mente funciona por analogía puede trasladar esa experiencia sonora al campo de la literatura y al campo del análisis de casos pues era tan importante hacer poner este ejemplo claro de lo que sucede porque el escuchar música de cámara escuchar música clásica no es porque seamos fifís sino tiene una función es una función educativa que ayuda al desarrollo de la abstracción así como Moby Dick ayuda al desarrollo de la abstracción o Crimen y Castigo de Dostoyevsky sentarse a escuchar incluso pequeñas piezas de Mozart o de Bach agiliza la mente y agiliza la mente en la medida que uno las escucha y las escucha esa variación de escalas de subidas y bajadas habitualmente a desarrollarse en otro campo y es muy probable que la gente se canse después de escucharlas y de inicio no estás habituado pero es como la gimnasia es como hacer ejercicio en la medida que te vas habituando vas adquiriendo eso y lo interesante es que esas formas se trasladan análogamente a otros campos por eso luego es esta imagen el profesor Anthony Cronman de la Universidad de Yale decía que hay que rescatar ese abogado que entrabas tú en un estudio y tenía sus libros y se oía en una radio escuchando música clásica la música de fondo y tenía ya algunas pinturas claro contemplar una pintura también te hace desarrollar esas capacidades abstractivas no es que sea una pedantería fifí exacto es que es son pongo en un momento de relajación de no estudio mantengo mi mente activa con ese campo de es un entretenimiento pero es un entretenimiento que me ayuda a desarrollar la mente que es muy distinto a ver un pequeño video o un meme en facebook claro por supuesto que es corto y rápido el meme hace la función de un entretenimiento pero corto y mi mente no tiene un desarrollo más complejo en cambio si veo una pintura de Rembrandt o las meninas este no sé cualquier obra que la monaliza incluso las pinturas que nuestra querida Armadelia Canseco nos comparte en facebook y yo le digo que eso es maravilloso ese es un muy buen ejemplo ese es un muy buen ejemplo que hacen que tu mente trabaje y aparte nos deja toda la descripción de la obra de quien es el autor y que significa y demás entonces eso es un trabajo de capacidad de desarrollo intelectivo y eso ayuda a ampliar el pensamiento crítico queridos amigos pues que les digo leíamos en su en su pequeña la pequeña semblanza esta el ser doctor en filosofía también hasta donde y les he preguntado esto a todos los catedráticos hasta donde un abogado un alumno o ya abogado o ya en maestría además necesita también arroparse de todas estas materias para poder este no solamente ser el mejor abogado sino como ser humano porque se trata de buscar la justicia hasta donde influye todo es importante todo es importante en la medida que uno lee más y lee más y escucha más va ampliando su capacidad de razonamiento más que hablar más hay que saber escuchar más una de las cosas que yo les enseño en argumentación jurídica es que es más fácil tirar un argumento de otra persona que sostener el propio y es más fácil porque hay que saber bueno es más fácil si uno lo escucha bien en la medida que el otro habla si yo escucho bien lo que él dice puedo o la que la otra parte dice puedo desarmar y encontrar errores en su forma de enunciarlo en su forma de decirlo pero tengo que habituar mi mente a escuchar qué dice el otro porque muchas veces la gente habla y yo como estoy esperando pelearme con él no pongo atención a lo que está diciendo y yo trato de defender mi punto y en realidad es mi punto de vista frente a su punto de vista pero no es desarmar su punto de vista para luego colocar el mío para ahí la argumentación ahí la argumentación es tú pon tu parámetro y lo desarmo diciendo cometes este error estás diciendo esto de esta manera eso quiere decir que nos lleva a esta otra idea ahí necesito poner mucha atención a la narrativa de las otras partes y entonces es escuchar para entender no nada más para no oír sino escuchar para entender es bien importante te lo vuelvo a regresar al campo de la capacitación profesional imagínate un policía que tiene que levantar un informe policial homologado te está entrevistando a alguien y no escucha qué está diciéndole la persona a la que está entrevistando la importancia del primer respondiente el primer respondiente tiene que saber escuchar porque si tú ves un video de lo que la gente dice o de lo que habla y lo que se anota puede haber una distancia abismal porque una cosa es que yo apunte lo que yo creo que tú dijiste y otra cosa es apuntar lo que tú dijiste exacto y hay que aprender a escuchar para que yo no apunte lo que yo dije lo que yo creo que tú dijiste sino lo que tú estás diciendo saberlo poner transcribirlo acá eso es muy importante doctor nuestro programa se llama más que leyes educando la conciencia y gran parte de estas dinámicas que hacemos y que nos agradecemos infinitamente que ustedes nos compartan su tiempo es tratando eso no solamente hablar lenguaje jurídico y impartir una clase frente de una cámara sino ir un poquito más allá ¿qué opina de nuestro lema? ¿qué le parece? me parece que atiende a la amplitud del campo de razonamiento jurídico me parece que lo que buscas o lo que busca el lema es mostrar todo lo que circunda el ser un abogado o el ser un experto en derecho o un jurisconsulto o ir más allá porque no solamente nos abocamos a la parte jurídica también vamos en la parte de ciencia y tecnología en la parte de cultura en la parte de salud que las leyes tienen que ver en todos los pasos que damos a lo largo del día estás ampliando por decirlo de esta manera el derecho no se agota en una sala de juicios ni en una ley el derecho está incluso desde la cocina y hay que saberlo ver a mí me parece que el lema como se plantea es saber ver lo jurídico en esos otros universos o en esas otras vivencias cotidianas que tenemos pues muchas gracias gracias nos interesa la opinión de expertos porque es lo que tratamos de hacer desde aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico que la visión que tiene el rector el doctor Anatolio es abarcar muchos campos más entonces ya aquí en el instituto la universidad como tal no solamente es leyes derecho maestría posgrados también la parte de las ciencias forenses que ya son cosas muy muy mucho más avanzadas y tratar de que los alumnos y la gente que está aquí independientemente del grado donde estén vayamos a esta retroalimentación de la que nos hablaba hace un rato pues doctor ¿qué les puede dejar como recomendación alumnos y demás a maestros a compañeros académicos que sabemos que están pendientes antes de despedirnos por aquí Alfredo Vicente Galicia ¿qué ventajas tiene la revista especializada respecto de los libros y cuál es su utilidad en la investigación penal? ya lo habíamos comentado que tiene una experiencia práctica y esto es mucho más valioso que muchas teorías abstractas y yo creo que hay que hay que casarse con una buena práctica en vez de con una buena teoría exacto porque la buena teoría a lo mejor en la práctica no nos funciona y la revista Criminogénesis queridos amigos que ya saben va en el número 15 la pueden encontrar por ahí en diferentes expendios sobre todo en Porrúa le vamos a cobrar ya Porrúa las menciones por ahí está para los que están fuera que de repente es complicado para ellos encontrarla los que están en provincia que han preguntado queridos amigos ahí está Osvaldo Jeda se tiene la imagen de un abogado con su despacho lleno de obras de arte y de música clásica dice Osvaldo así es eso es lo que hay que rescatar porque ya hemos perdido mucho esa imagen del abogado pues queridos amigos de aquí ya me colgué de tiempo y ya le quitamos un poquito más de su tiempo al doctor querido le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros muchas gracias muchas gracias por este libro de verdad que yo lo comparo y créanme que soy admiradora del principito por todo lo que lo leo y lo leo y siempre encuentro más y algo similar me pasa con su libro cada que lo leo encuentro más y más y más cosas y de verdad se lo agradezco infinitamente y les presumo que yo lo tengo autografeado queridos amigos muchas gracias por estar un miércoles de Criminogenesis más con nosotros recuerden que en www.criminogenesis.com pueden encontrar gran parte de la sustancia que trae cada uno de los números para que elijan cuál quieren ir a buscar y por el otro lado también tenemos tenemos este la revista hermanada que siempre le estoy reclamando a Alejandro que hay que ir por ella cadena de custodia acuérdense que al entrar en Criminogenesis esta cadena de custodia estaba dedicada a militares y a policías para aprender un poquito más sobre estas cuestiones que necesitan saber y que los catedráticos lo comparten hacia ellos de una manera mucho más amable es lo más valioso vea que sí gracias doctor querido le agradecemos infinitamente queridos amigos por aquí tenemos todavía dos libros más que ahorita me estaba recordando Murdo dos libros necesitamos que nos den del número 15 un autor y el título de su artículo y que puedan pasar a recoger los libros aquí a Insurgente sus 623 por favor ya nada más tenemos dos entonces a los primeros que respondan les apartamos su libro tengan una tarde excelente les agradecemos infinitamente gracias doctor Alejandro Carlos Espinoza a todos los que estuvieron conectados con nosotros gracias por las preguntas gracias por la interacción muchas gracias doctor querido y que no sea la última vez sea la primera pero de muchas 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 más que nos acompañe porque temas hay muchísimos gracias gracias queridos amigos nos vemos mañana con un jueves de ciencia y tecnología por aquí va a estar la doctora Rebeca Paola por aquí los esperamos mañana a las 11 mañana así gracias gracias chau